Hola que tal amigos, como se encuentran? Un saludo hoy día miércoles 7 de diciembre Vamos a elaborar unos arreglos, de acuerdo? Estamos aquí en la florería Estamos aquí en la florería y vamos a proceder con los arreglos para la virgen En esta temporada, en estas fechas hay que hacer arreglos para la virgen, para los rezos que se dan Esto es por temporada, esto es aquí en México, estamos en la zona Morelos Aquí en la zona buscan mucho este tipo de arreglos, por los santos, por los rezos, más que nada por la virgen De acuerdo? No se como sea en su zona, pero creo y estoy seguro que puede ser igual Amigos, estamos aquí, miren de esta manera, hoy voy a hacer estas canastas, esta caja, esta otra canasta y luego esto De acuerdo? Este es un arreglo chico que tenemos aquí pendiente Mira Es lo que vamos a hacer ahorita Es lo que voy a grabar, lo que voy a intentar grabar para ustedes Y a ver que tal, vale? Buenche Miren, eso es lo que voy a hacer Ahí es mi mesa de trabajo Y eso es lo que vamos a emplear Tengo unos girasoles acá Unos girasoles Y este, estos son los girasoles, miren Los tengo acá, ya los tengo deshidratados Incluso ya los tengo sin pétalo Este girasol es floreado, miren, den 50 Pero todavía tiene un poco de vida Solo que se nos vino Y pues nada Lo que vamos a proceder a hacer es Pintarlo, pintarlo con spray Que aquí lo tenemos, mira Estamos pintando unos con color oro Y pintamos unos con color Color plata Para esta ocasión estamos utilizando Dos tipos de pintura Lo que es la La extranjera Esta de Desi Master Y la que es la Comex, vaya La de aquí Amigos Depende Yo estoy utilizando esta Pero ya la estoy utilizando Sobre girasol Floreado Ya de este De este modo se trabaja el girasol Los que ya lo han trabajado De manera seca Lo pintamos Y saben la vista que da ¿De acuerdo? Yo les recomiendo el color plata Ahora que es por la virgen Ese color es muy bueno Pero como no tengo el plata Vamos a utilizar el color oro ¿Quieren ver cómo queda? Watch Mira, aquí vamos a hacer una pequeña demostración De cómo se queda No, pues pásale No estamos Oíste Mira De acuerdo Así se ve, miren A diferencia de cómo se ve este La verdad amigos Que cambia la vista ¿De acuerdo? Podemos ver Podemos imaginar Que es gerbera O que es otro tipo de flor Los que ya han trabajado O los que ya Los que trabajan Este tipo de concepto En la flor La verdad es que No me van a dejar mentir La vista es muy buena Es perfecta En el sentido de que Da un lujo Que no lo conseguimos Con tal cual Unas rosas De acuerdo En este uso Se utiliza mucho Lo que es Las pampas Lo que es La Incluso Hojas Tipo de hojas Como la El abanico Naturaleza muerta Inmortal Baby Baby pintado Brother Este Estate Hay muchas Hay muchas más Vaya Los que han trabajado Esto Que tipo de concepto En arcos En decoraciones Saben de lo que hablo Yo no lo voy a hacer En este momento Pero amigos Miren Es lo que vamos a hacer ahorita ¿De acuerdo? Un saludo a todos Por cierto Jorge Un saludo Un placer Conocerte Veniste La verdad es que Me sorprendió Me tomo por sorpresa Tu visita Este Cuando gustes Mira Te comentaba Vamos a tener evento El 16 Y te hay un poco de trabajo Estas fechas Si tu quieres Expandirte Quieres saber un poco Del campo De como se trabaja En el campo Vaya Pues te invito A alguno más Que este por ahí Interesado Con toda la disposición Y de la mejor manera Los invito A que pueden Experimentar Con las flores Que haya Y venga Su imaginación Es el límite ¿De acuerdo? Amigos Para mi es un placer Y seguimos aquí Al pendiente De acuerdo Un abrazo a todos Un saludo Hasta donde me estén viendo La verdad es que Esto está bien chido He contado con su apoyo Y lo he visto Eso está genial amigos Y por eso Es que seguimos acá Con toda la actitud Amigos De verdad es que Me siento orgulloso De donde hemos llegado Ya somos 5 mil Suscriptores Ya somos más de 5 mil Y eso está genial amigos